¿Qué haces mi amor? Viendo la televisión Esteban Lazo Hernández Intercambió con los máximos líderes De ambas cámaras del parlamento Esteban Lazo está por Rusia ¿Ahora qué hace ese señor en Rusia? Ese señor que no sabe ni hablar Pobre traductora No, esa debe estar inventando ahí en el aire Que ese señor no sabe ni hablar Porque partido Y la revolucionó Cámbiame, cámbiame ese canal La última actividad de la jornada matutina Una emboscada de contención Reagrupamiento y ocupación de un nuevo punto defensivo Ante un supuesto desembarco enemigo Que avanza para ocupar la panadería del poblado Y cortar el ministro a la población Ah, porque ahora los americanos van a atacar Una panadería ¿Para robarse qué? El cázabe Mira, el caldito Guarda el televisor, bótalo No sé lo que vas a hacer, pero Ay, yo no puedo más Ay, ya Caballero, ¿hasta cuándo va a ser esto? Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es esto? Ay, ni la televisión puede ver uno aquí Que uno coge unas alteraciones ¡Ah, chau! ¡Ah, chau! ¡Ah, chau!